Y termino con esta frase, no es mía. El punto es, ustedes no deben estar acá parados para hacer un resumen del App Today. Para eso simplemente les digo y lean el App Today este punto, inclusive tiene link, ¿no? Es fácil leer el punto específico en el App Today sobre ese tema, ¿no? O sea, esta no es la idea de pararse acá. La idea de pararse acá es que ustedes transmitan algo que no es, no lo va, las demás personas no lo van a poder realizar o van a tomarse más tiempo en realizarlo ellos mismos, ¿no? Entonces si un alumno, yo le, me leo acá el Harleys, no tiene sentido, ¿no? O me leo el App Today, no tiene sentido. Entonces, la charla obviamente yo la tengo que preparar en base a dos o tres bibliografías que he leído sobre el tema y hacer un resumen de esto. Después en la bibliografía yo les digo, ¿no? Esto se lo puede encontrar acá si ustedes quieren profundizar más del tema. Y el objetivo final es que el público sale de acá con algo que, diferente, ¿no? Algo, algún concepto diferente del tema que yo quiero exponer, ¿no? Y o por lo menos comprometidos a investigar más sobre eso. ¿Por qué? Porque les va a servir o lo tienen que usar. Una de las mejores formas de aprender es enseñar. Traten de aplicar esto, por lo menos lo de las reglas, ¿no? Obviamente si van a presentar o van a diseñar su PowerPoint a la medianoche del día que tienen que exponernos, no tiene sentido. Pues, ¿no? Lo único que van a hacer es copy-paste. Obviamente esta presentación yo no la he diseñado. Si la he mejorado, la he cambiado, no es la misma de marzo. El video, por ejemplo, en marzo no lo puse. Me tiene que ver una planificación, ¿no? Y obviamente preparar o hacer el cambio me demoró tres o cuatro horas. Pero ya tenía la base. Pero si me dicen para exponer de un día para otro un tema, no, pues es imposible. Es imposible si lo quiero hacer bien, ¿no? Siempre debe planificar. Gracias. Gracias. Gracias.